Yo creo que ha habido, en 30 años, ha habido un cambio brutal en todo lo que es el sector marketing y comunicación en España. Hemos pasado de unos años 80 en los cuales hubo una absorción enorme de agencias, principalmente por multinacionales, que llegaban a España. En los años 90 empezó a bifurcarse el camino, separándose la creatividad de la gestión de medios. Y poco a poco ha habido un aumento, que ya ahora mismo, ya en el siglo XXI, es brutal, en cuanto a la diversificación enorme que ha habido en soportes y medios. Todo esto que está conllevando, está conllevando a que el sector ya no se parece absolutamente en nada a lo que fue y que está necesitando de algo muy importante, que es especialización sectorial, por un lado, según tipologías de clientes, según tipologías de consumidores, según tipologías de productos, y por otro lado, especialización en función de los soportes y los medios que se están utilizando. Años 80 había una televisión, Televisión Española, que era la mejor televisión de España. Hoy en día tenemos ya en la TTT, si son 20 y pico, 30 y pico canales, más luego están canales locales, regionales, los digitales. Nos encontramos ya en revistas con una proliferación absolutamente masiva, que vamos a hablar del medio internet, todo lo que supone, y ya el concepto de agencia de servicios plenos, de yo hago todo para todos, ya no sirve en absoluto. Yo creo que ese problema, tenemos que asumirlo, y que es el problema del sector en España. Exactamente igual en Andalucía, solo que además Andalucía tiene una estructura empresarial de pymes muy grande, pero no muchas grandes empresas, lo cual tampoco permite grandes cuentas normalmente. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido una cierta acomodación durante muchos años a la contratación pública, a todo lo que era, de alguna forma, en Andalucía y en otras zonas de España, en otras regiones. Ciertamente los gobiernos autonómicos han hecho campañas fuertes, y ha dado una base de subsistencia a toda una serie de agencias dentro de cada uno. Basarnos en eso, cara a futuro, no creo que tenga sentido. Y por otra parte, el no especializarnos hoy en día, ya como decía, por soportes y por el tema de medios, y por sectores de tipo de producto, realmente creo que sería el fracaso de cualquier agencia. ¿Problema al que tenemos que unir esto? Pues el problema es que además, lógicamente, hay empresas muy grandes, algunas pocas, pero algunas muy grandes en Andalucía, que no pueden depender de agencias que sean de tamaño pequeño, porque no les pueden dar los servicios que ellos precisan. Y entonces a lo mejor tienen que irse fuera. Y sin embargo, por otra parte, nos encontramos con agencias muy independientes, cada una luchando por su cuenta, sin darse cuenta de que lo que hay que crear cara a futuro es un auténtico concepto de redes. En algún momento nos especializaremos en algunas cosas, y en lo que tenga que completar con otros servicios, que me lo dé otra agencia especializada en eso, y de alguna forma tengamos una red que soporte la comunicación. Entiendo que por ahí va un poco más el futuro de donde estamos hoy en día. Bueno, el caso es que, justamente con lo que acabamos de comentar, si hay algo necesario es que las agencias reflexionen, que se planteen cuál es su futuro, que el seguir como estamos no sirve absolutamente para nada, que hay que replantearse el negocio y hay que replantearse como lo hacemos. Entonces yo creo que una iniciativa como Espacio en Blanco permita precisamente lo que nos va a permitir es que algunas personas se lo piensen, algunos empresarios se lo piensen, reconducir un poco la situación y que realmente permita crear un nuevo mundo, una nueva red, un nuevo negocio, una nueva forma de cómo hacer la comunicación y el marketing. El futuro de la profesión está complicado. Estamos además en una época de crisis en la cual han bajado mucho las cuentas, muchas han desaparecido también, y tenemos una complicación real a nivel financiero por parte de los pagos, con lo cual el sector está en crisis, como muchos otros sectores también están en crisis. Ahora, es un tema que tardaremos en salir de él tres, cuatro, cinco años. El que esté hoy, se prepare y esté capacitado será el que dentro de dos, tres, cuatro, cinco años podrá tomar las riendas en el negocio en el futuro. Y mucho más en un caso como puede ser Andalucía donde se puede controlar mucho más. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay que perder la vergüenza. Es decir, tal como estamos hoy, con comunicaciones virtuales que nos permiten estar permanentemente en contacto con los clientes y si realmente somos capaces de dar un valor añadido adicional al negocio que planteamos, deberíamos poder permitirnos. Yo soy de Sevilla, soy de Málaga, soy de Córdoba, pero no tengo por qué trabajar solamente con empresas de Sevilla, Málaga o Córdoba. ¿Por qué no me voy a Madrid? ¿Por qué no me voy a Barcelona? ¿Por qué no me voy a Valencia? Si realmente me especializo en un sector o en un medio realmente bien y soy un auténtico profesional de él y doy un auténtico valor añadido, puedo vender aquí o en Sebastopol. No tengo por qué quedarme sentado en la silla de Sevilla o en la silla de Málaga. Nada más. Y eso es principalmente, yo creo que ese tren es el que no podemos perder. Es ser capaces de replantear el sector, de reformular la forma de trabajar, de cómo crear auténticas redes de apoyo entre distintas agencias, que no cada cual siga batiéndose el cobre y pegándose por su cuenta y maleándose entre ellas y compitiendo ferozmente de una forma que muchas veces no tiene sentido, incluso con deslealtades. Hoy en día dos chavales que estén jugando en Internet, pasado mañana terminan la carrera, se montan en una empresa y son especialistas en webs. Y luego te encuentras lo que te encuentras en la red. Y hay auténticas miserias y auténticos desastres. Y la necesidad de que todo eso se replantee y que realmente se profesionalice y de alguna forma cree ese entramado de gente de apoyo unos a otros, entiendo que es por donde no puede ir el sector al futuro y entiendo que sería el tren que nunca deberíamos dejar de perder. No podemos seguir pensando que las agencias son servicios plenos. No podemos seguir pensando que porque yo vivo en Sevilla y las empresas de Sevilla me tienen que dar las cuentas. Este mundo ha cambiado, señores, y hay que planteárselo de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!